Pretty woman, na-na-na-na, pretty woman. Y pues mira, como dijiste hace rato, quiero hacer tu... Ah, bueno, no queremos que... Sin decir... Ramera, vamos a decir ramera porque creo que esa palabra no está prohibida en ninguna plataforma. Gracias por fijarnos TikTok y YouTube. Pero si se dan cuenta, pues esta película es el capitalismo en su esplendor. Un poco. Yo quiero una propiedad y la hago mía. En este caso una mujer que antes era mano de obra barata. Y ahora la hice una propiedad privada muchísimo más cara. Y obviamente la voy a vestir mucho mejor y la voy a llevar a comprar ropa. Ese güey no se enamoró de ella. Probablemente no. Aparte tomemos en cuenta que el vato está grande. Sí. O sea... Bueno, está medio joven. No. Que se vea joven el actor es otra cosa. Ah, bueno. Probablemente en la película el personaje tenía unos 50 años. Sí. Y ya está el chava. Pues sí, chava, chava. Bueno, aunque tampoco Julia Roberts nunca ha sido como que tan, tan, tan. O sea, no tiene una cara. Para mí lo personal no tiene una cara tan joven. Ah, o sea, se ve más grande de lo que aparenta. A lo que voy es que básicamente yo a lo que veo y no sé si ustedes también. No, sí, 100%. Esta persona con mucho dinero se aprovecha de una persona con casi nada de dinero que tiene que hacer algunos trabajos que probablemente no le gusten para conseguir el pan de cada día. Entonces, básicamente lo que hace es privatizar a la persona, por lo cual, pues, hace a la ramera suya, lo cual es muy triste. Pero es bonito o no, Hollywood, porque esto es divertido y el amor real sí existe. Y aunque sea un trabajo tan indifigante para muchas personas que critiquen, es amor verdadero. Porque los príncipes azules sí existen. Porque el amor real existe y los finales felices también.